Resucitó de entre los muertos, sin lo cual todo cuanto hemos dicho, de nada valdría, porque como quiera que en la cruz, la muerte y la sepultura de Jesucristo no aparece más que flaqueza, es preciso que la fe pase más allá de todo esto, para ser perfectamente corroborada. Por ello, aunque en la muerte de Cristo tenemos un pleno cumplimiento de la salvación, pues por ella somos reconciliados con Dios, se satisface el juicio divino, se suprime la maldición y queda pagada la pena. Sin embargo, no se dice que somos regenerados en una viva esperanza por la muerte, sino por la resurrección.